En el marco del programa Antioquia Legal, Gana y Venedán, trabajan de la mano para eliminar el chance ilegal. Doctor Lubier, ¿en qué consiste la estrategia Antioquia Legal y cómo Venedán se articula este propósito? A ver, el plan de desarrollo de Antioquia parte de tres problemas básicos. Las desigualdades sociales, la violencia y la ilegalidad. Hay unas acciones ya concretas, coercitivas, operativas, en coordinación con la policía y la Sijín, para, digamos, incautar taronarios o elementos de ilegalidad y tomar las acciones que correspondan. Que estas actuaciones ilegales se convierten en delito, no son tan típicas como delitos, que generan cárcel y generan multas o sanciones considerables. Simplemente porque el legal se juega siempre en máquinas electrónicas y se imprime en un talonario en forma electrónica. El ilegal es en un talonario individual y se hace manualmente. Entonces es fácil de identificar cuando se trata de una ilegalidad. Que se observa que una persona está con un talonario en la mano para jugar el chance, pues simplemente que lo denuncie al 1-2-3 o a las líneas de Benedán, que ya nosotros tomaremos las medidas que sean del caso. Juega legal, Gana y Benedán le apuestan a la salud de los antioqueños.